Sueño cumplido, hace muchos años que veníamos esperando este momento, bueno, se dio y estamos sumamente felices de que Uruguay y Maldonado como capital del deporte haya dado el puntapié inicial de ser los primeros a nivel nacional en organizar este evento, que la verdad que no solo se soñaba, sino que era necesario visibilizar, concientizar y seguir fomentando el deporte para personas en situación de discapacidad. Era un objetivo que lo teníamos muy como flor de piel, que había que hacerlo y era necesario y tenemos que comprometer a todos los clubes de fútbol, comprometer a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a todas las personas que hay que apoyar el deporte inclusivo. Hubo un apoyo muy importante del intendente, de la señora del intendente como madrina del evento y de todas las direcciones, porque realmente para que esto se pudiese lograr, fue involucrar a todo el mundo, a la oficina y a todos los funcionarios de políticas inclusivas y de la dirección de deportes en especial. Hoy lo vemos trabajando fuerte con la parte inclusiva, en un deporte que a veces no está conocido, que es la primera vez que se desarrolla este tipo de campeonatos en Uruguay y bueno, creo que Maldonado contempla todas las condiciones necesarias para poder hacer eventos internacionales. hoy un sudamericano de fútbol de amputados, con un ministario renovado, que de alguna manera las instalaciones son perfectas para el desarrollo del juego de ellos, así que bueno, nada, creo que siempre hay tendencia apoyando, involucrándose en eventos, pero en desafíos importantes como son los internacionales, que tienen ciertas exigencias, ciertas coordinaciones de mucho tiempo, así que bueno, la verdad que súper contentos de que esto pase, que pase acá en Maldonado y obviamente en Uruguay. La Intendencia General siempre está en apoyo y siempre sabemos coordinar muy bien entre todas las direcciones, que lo bueno para que estas cosas se logren, pasen, entonces hoy políticas inclusivas como quien agarra el puntapié, pero bueno, un gran apoyo sin duda del Intendente de Enrique Antía y todo el equipo de gobierno que somos nosotros. El mensaje es que jueguen limpio, que se diviertan, que aparte de ser una competencia, el deporte lo que tiene es confraternizar, disfrutar y que son bienvenidos y bueno, esas son las cosas más importantes a mi modo de ver. ¿Le tocó ser madrina del evento? Madrina del evento, una distinción que de verdad valoro, aprecio y distingo a Eliana González, yo soy la madrina y ella es la mamá, porque la verdad que una trabajadora incansable por la discapacidad, por la inclusión y aquí tenemos, gracias a ese afán que ella tiene, el primer sudamericano de amputados del país aquí en Maldonado. Y siempre tiene que ser Maldonado quien da el ejemplo, ¿eh? Que algo muy sentido porque la Intendencia ha estado al lado mío durante estos 32 años de competencia y ha sido un apoyo importante para que se desarrolle el deporte adaptado, ¿no? Es importante el apoyo y la difusión y también que los amputados que vean esto se acerquen a divertirse y a hacer deporte y capaz que también a competir en algún momento. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.